A decir de Todd Robinson, embajador de los Estados Unidos acreditado en nuestro país, se necesita mejorar los procesos de recaudación para no incurrir en una crisis institucional. Para que el próximo gobierno no afronte una crisis institucional, es necesario mejorar los procesos de recaudación, comenta el embajador estadounidense Todd Robinson. Derivado que diversos ministerios afrontan recortes para su ejercicio de 2016, se debe contar con suficientes recursos, resalta el diplomático. La verdad es que los gobiernos no han utilizado los recursos que han llegado al gobierno en una manera eficiente en el pasado. Es muy importante que el gobierno que viene usa los recursos que llega al gobierno en una manera eficiente para servir a la gente. Hay muchos retos, tienen que recaudar más, tienen que usar los recursos en una manera mejor y las instituciones tienen que funcionar. Y yo creo que si las instituciones funcionan y el gobierno muestra que puede usar los recursos en una manera más eficiente van a poder recaudar más. Gracias. Gracias.